Disfruta la fruta, un camión por la ruta Te trajo a ti la fruta hoy Rica la fruta que trajo el camión La fruta estoy disfrutando Me gusta la manzana, la uva también Me gusta comer sandía Me gusta la ciruela también a mí Me gusta comer el melón Disfruta la fruta, un camión por la ruta Te trajo a ti la fruta hoy Rica la fruta que trajo el camión La fruta estoy disfrutando Me gusta la pera y el higo también Me gusta comer mandarina El mango naranja y el coco comer Me gusta chupar el limón Disfruta la fruta, un camión por la ruta Te trajo a ti la fruta hoy Rica la fruta que trajo el camión La fruta estoy disfrutando Disfruta la fruta, un camión por la ruta Te trajo a ti la fruta hoy Rica la fruta que trajo el camión La fruta estoy disfrutando Chau! 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 Also, another thing, uh, well, uh, I don't know much about Tampa and I don't know much about any of you really, but is there, uh, Spanish speaking people in Tampa? Yes! Chau! Well done! Anyways, uh, as I was saying earlier, uh, as I'm Uruguayan, uh, born and raised, I'm also, uh, very proud to be American, and, uh, we should, yeah, yeah. Uh, we share, we share that culture, the American culture, whatever that might be. Uh, but a lot of us… Estamos inventando! ¿La estamos inventando? I have translated it into English cause uh before last year I was trying to do a social experiment at shows that we're not trying to do tonight But I explained, I'll explain it to you personally if you want to know what the social experiment was after the show You come up to me, you ask me, but anyways shout out to everybody that doesn't speak English That song is like this Enjoy the fruit... A truck on the roof ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!